Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET versión Visual Basic creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos creando nuestra página de inicio, habíamos hecho las pruebas respectivas donde colocamos el control de estado, login status, el nombre del usuario, login name y estamos utilizando el login view 1 para intercambiar los estados conectado y desconectado y lógicamente estamos teniendo acceso al sistema por medio de este web form que ves acá de acceso al sistema donde colocamos el usuario y la contraseña y luego aquí ya cambiaban los datos Muy bien, ahora vamos a hacer aquí lo siguiente Cibernauta Aquí vamos a cambiar, hacer un cambio Aquí me dice, su intento de login ha fallado, por favor intente nuevamente Colocamos en el failure text no sea o sus credenciales no son válidas Válidas Favor reintentar Perfecto, entonces eso es algo que tenemos pendiente allí cuando no conectamos la palabra clave Vamos a crearnos ahora un nuevo item que va a ser un web form para recuperar la contraseña Recuperar password, vamos a llamarlo así Le damos a añadir, nos vamos al modo diseño y aquí tenemos el control password recovery Lo arrastramos hacia acá adentro y allí lo tenemos Vamos a colocarle en autoformat elegant Y aquí tenemos tres vistas Mira, tenemos la vista username que es la vista del usuario Tenemos la vista question Que es para identificar la confirmación con el nombre del usuario, el question y el answer Recuerda que esto tiene que ver con la configuración del ASP.NET Esto trabaja con membership directamente Y tenemos también el success Su palabra clave ha sido enviada Muy bien, entonces vamos a trabajar con el username Que es con lo que vamos a llamar a recuperar password Lógicamente si es una otra vez Recuerda que si tenemos acá en el ASP.NET Configuration Estamos trabajando en modo local Aquí tenemos En la parte de la seguridad En el modo de autenticación Tienes que marcarle from the internet Para que pueda funcionarte Así como lo tengo yo acá Si, entonces tenemos un usuario Que el nombre del usuario es Javier Acá, el nombre del usuario es Javier Con minúsculas Y vamos entonces a crear A cambiar estos mensajes acá Para luego Enlazarlo con el login Vamos a enlazarlo de una vez Vamos a colocar acá En el estándar Un hipervínculo Vamos a colocarlo Un poquito más abajo Y que nos diga el hipervínculo Acá El texto nos diga Olvidó la contraseña Entonces Él nos debería llevar A un Navigate URL Que es recuperar password Perfecto Ya estamos aquí Y listo Lo que vamos a hacer es Ahora Cambiar acá Los títulos AnswerLabel Por respuesta Respuesta Acá El texto Ok Respuesta obligatoria Muy bien Seguimos ubicando Por acá General Failure Su intento para recuperar el password No tuvo éxito Por favor Intente nuevamente Intento para recuperar Su contraseña Su contraseña Ha fallado Favor Reintentar Seguimos ubicando por acá El question El question failure Su respuesta No puede ser verificada Intente Nuevamente Vamos con el question Instruction text Acá Muy bien Responda La siguiente pregunta Para recibir Su contraseña Pregunta 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 Muy bien Confirmación De identidad Confirmación De identidad Por acá Creo que se me pasó El botoncito No Aquí lo tengo El botoncito Enviar Que es el submit Aquí Su clave Ha sido Enviada Con éxito Vamos a colocarle Aquí su contraseña Para mantener La consistencia Contraseña Muy bien Ya nos faltan Acá pocos Que son los Username Failure text Imposible Accesar Su información Favor Reintentar Ingrese El nombre Del usuario Para recibir Su contraseña Acá es el username Mira Aquí ya me cambió Ingrese el nombre Del usuario Para recibir Su contraseña El username Sería Usuario Usuario Ok El nombre Del usuario Es obligatorio El nombre Del usuario Es obligatorio Y aquí Olvidado Su contraseña Ese es el título ¿Verdad? ¿Me la ven? Olvidó su contraseña Ahí lo tenemos arriba Entonces con esto Ya hemos Guardado acá Nuestro recuperar password Ve que aquí Las vistas Son las siguientes La vista Username Ya le hemos cambiado Ya le hemos cambiado Su mensaje La vista Question Confirmación de identidad Responde la siguiente pregunta Para recibir su contraseña Usuario Pregunta Y respuesta Enviar Enviar Y la vista Success Su contraseña Ha sido enviado Con éxito Entonces vamos a quedarnos En el username Y vamos Entonces a Inicio Acá Para revisar En el navegador Mira El estado De la conexión Es Está desconectado ¿Sí? No hay nombre Del usuario Recuerda que acá Este es el nombre Del usuario Javier Mientras que este nombre Que sale acá Es el nombre De La autenticación Windows El nombre Del equipo Más no El nombre Del usuario Y los roles Que los creamos En el video pasado Entonces Le damos aquí Clic a login Para que nos lleve A la pantalla De conexión Si Olvidé La contraseña El me tiene que mandar Como ves abajo Hacia Recuperar Password Punto ASPX Ingrese el nombre Del usuario Para recibir Su contraseña Recuerda Que acá O da un error De ASP.NET Website Administration Tool De membership O da Un mensaje Acá el nombre Del usuario Como viste Es Javier Es correcto El nombre Del usuario Si Javier Le vamos a dar Enviar El dice Su intento Para recuperar Su contraseña Ha fallado Favor Reintentar Pero esto Pero esto no es Por mala Programación Sino Esto es que No está Verificando Correctamente Porque estamos En modo local Si Esto está hecho Para Trabajar En modo web De hecho Cuando le dijimos Acá En la parte De seguridad En Select Authentication Type Le dijimos From the internet Es porque Si seleccionamos Esta opción Los usuarios Tendrán acceso A su website Desde El internet Ok Entonces Si queremos Verificar Si Javier funciona Aquí le damos Javier Y Q Y la clave Le damos Conectar Y aquí lo tenemos Estado de conexión Esto si funciona En modo local Está conectado Nombre del usuario Javier Y aquí le puedo Colocar Logout Para desconectar Si Entonces Con esto Hemos cubierto La parte Que corresponde A El control De recuperar Contraseña Lo hemos dejado Listo Para rehacer Tus respectivas Pruebas Tienes que Ubicarlo Subir esta Carpeta Completa Un servidor Para la redundancia Que soporte Windows ASP.NET Y bases de datos SQL Server En el próximo video En el video Número 26 Vamos a ver Como utilizar El Create User Wizard Nos veremos En el video Número 26 Un abrazo Y hasta entonces Tienes que Tekstil ctic га